Quiero estar Sola, 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 sola No me busquen si me escondo entre la ropa sucia Si no estoy, solo estoy Dormiendo Quiero estar sola Sola, 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 sola Papá, no tengas miedo si es que no me encuentras No saltaré Por la ventana Tuviste tanto miedo Que yo nací asustada Tuviste tanto miedo Que yo No me aventaré Porque así estoy bien Aquí nadie me ve Nadie me ve Nadie me ve Quiero estar Sola 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 Quiero estar Gracias.